Partida, la alargada es mala para Tafino, quedó último. Viene Catirebello con el caballo Son Magic a pelear por el primer puesto. Catirebello se va a la delantera, Son Magic corre segundo, Reicantor tercero. Traffic Junior anda cuarto, Traffic Junior. En el quinto, Sir Blair, luego Camichi, Obediente, Badiño, Gran Caimán, penúltimo, Puerto Barnuz y último, Tafino. Catirebello deja 23 segundos exactos en los primeros 400 metros del clásico Ministerio de Agricultura y Cría de la temporada de 1992. Son Magic pelea el segundo con Reicantor. En el tercero anda Traffic Junior, cuarto, Sir Blair, luego Camichi, Gran Caimán, Badinho, Obediente, Tafino. Y ahora quedó Puerto Barnuz en el último lugar. 47 segundos exactos los 800 con Catirebello en la delantera. Son Magic insiste para el segundo. Catirebello se escapa en la punta. En el segundo, Son Magic ataca para el tercero Reicantor, para el cuarto Traffic Junior. Luego Sir Blair, Gran Caimán, Badinho, Camichi. Pero Catirebello saca más ventaja. Los 1200 en 1-12-1. Catirebello solo en la punta con Douglas Valiente. Cuando vienen ya a la última curva. Entran en la recta final. Catirebello para todo el mundo. Galopando, galopando como se esperaba en el clásico Ministerio de Agricultura y Cría. Viene para el segundo, Badinho. Para el tercero Reicantor con Gran Caimán porque los galopó Catirebello. Les ganó por más de 100 metros. Y parando en las manos. Segundo, Badinho. Tercero, Reicantor. Cuarto, Puerto Barnuz. Quinto, Camichi. Luego, Tafino. Swerbles. Gran Caimán, Son Magic. Penúltimo, Traffic Junior y último obediente.